hola amigos después del vídeo de esta mañana sentía que os debía a un vídeo un poco más ligero un poco más corto una de las últimas cosas que salió de mi boca a la hora de hacer vídeos fue bueno mi media de visualización en youtube está en torno a cuatro minutos cuatro minutos y medio voy a hacer vídeos de ocho minutos que por lo menos la gente vea la mitad después de eso vídeo de hora y veinte si es que no tengo remedio vamos a intentar hacer un vídeo un poco más ligero un poco más llevable y bueno que sean unos minutillos entretenidos para que podáis echar pues eso un ratillo aquí disfrutando con el asentador antes de antes de pasar a otra cosa si bien es cierto que yo esta mañana era bastante completo pero yo lo admito me aburre hasta a mí estar una hora y pico hablando de cuchillos bueno hablando no hablando me podría tirar horas y horas me refiero escuchándome hablar de cuchillos en 10 minutos estoy casi seguro de que estaría aburrido de todas formas es muy recomendable tiene bastante información así que si cogéis una taza de café y una libreta es una opción bastante buena pero dejo de enrollarme que quiero que éste me salga bastante más corto veíamos esta mañana en el vídeo anterior cómo utilizar un asentador pero no expliqué cómo mantenerlo y si veis en la cámara estoy viendo que se ven todos estos brillos todo eso es acero en la superficie por el otro lado el cuero está relativamente sucio cómo vamos a limpiar esto pues tengo aquí dos pliegues lija el agua del 220 lija el agua del 600 la del 220 la voy a utilizar con el cuero virgen y la del 600 como casi no quiero quitar oxido de cromo de la superficie va a ser la que utilice por la parte que tiene el compuesto abrasivo que tiene el oxido de cromo corto un pliegue no hace falta mucho realmente ya lo veréis de hecho con esto tengo más que de sobra lo voy a partir a la mitad porque la limpieza que hay que darle no es muy grande aunque es lija al agua ya sabemos que esto se utiliza en seco el asentador la humedad la lleva fatal lo doblo en un pliego espero que entre todo dentro del campo creo que sí y comienzo a frotar como aquel que borra una pizarra o borra una marca de lápiz con un borrador de un folio veis estoy llevándome por delante una capa de óxido de cromo y con esa capa de óxido de cromo lo estoy llevando también el acero que tiene en la superficie si pasamos la mano por encima vemos que esto brinda que da gusto me he llevado bastante capa de óxido de cromo y si vemos los brillos que tenía antes ya no los tiene ya tenemos el asentador limpio si quisiéramos reaplicar la pasta pues sería el mismo proceso con el que la pusimos la primera vez soplo aquí para quitar el polvo que tenga suelto porque esto brinda bastante ya veis que esto es un pigmento bastante de un color bastante vivo y además que se adhiere con facilidad a todo y como no quiero que se me manche el cuero pues ya tengo el truco de soplarle como es polvo se suele ir damos la vuelta ahora sí que cogemos el pliego un poco más abrasivo ¿por qué? pues porque el cuero virgen no hay capa de abrasivo que se vaya a quitar y que tenga que volver a reaplicar en el cuero virgen todo el cuero es abrasivo según se vaya lijando va quedando desmenuzado la estructura proteica y se va formando ese pelito terciopelado entonces el mero hecho de lijar el cuero ya saca el abrasivo de debajo o mejor dicho transforma en abrasivo vivo el cuero que hay debajo sin miedo y con brillo como vemos va saturando la lija vemos esto que se ve mejor problema como le pasáis la mano ahora que tenéis sucia la liáis utilizando a otra mano para quitar todas estas partículas adheridas si veis la diferencia antes teníamos una superficie que tenía más manchas una superficie pues más irregular en cuanto a tonalidad y ahora lo que tenemos es un pelito suave que no sé si se verá en la cámara pero según lo mueva hacia un lado o hacia otro va cambiando de color y en resumidas cuentas así es como se mantiene un asentador ahora le pasaré un trapito de papel por encima este es un patamontado, pronto está lindo le damos las pasadas y tenemos una capa de cuero blanco inmaculado y precioso y listo para seguir utilizando por el otro lado cuando le de la vuelta y hagamos lo mismo con el óxido de cromo ya por rematar tendremos una capa verde muy viva ya libre de esos brillos los brillos no aún le queda un poquito se podría haber existido un poco más pero uno a grandes rasgos la mayor parte de la superficie está libre de esos brillos acerados de esos brillos grisáceos del acero es un asentador que está listo para seguir utilizando y que va a dar unos resultados excelentes durante muchos muchos años lo único que puede pasar como he dicho antes es que se vaya desgastando el compound abrasivo, el compuesto se le vuelve a echar encima, eso no es problema un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo